¿Viste igual el triunfo estando afuera? Sí, porque yo acá, cada integrante de este plantel sabe muy bien que ganarle a River era como tocar el cielo con las manos, porque sabíamos de que en cada programa que había de fútbol, River nos pasaba por arriba, River era cuatro goles arriba nuestro, River era el mejor equipo de la Argentina, River era el que le iba a pintar la cara a boca. Bueno, ahora que le ganamos vamos a ver a ver qué dicen. Lo único que digo es que Boca jugó a lo Boca y River, fue River, jugó un gran primer tiempo y en el segundo tiempo se le cayó la bombacha.